¿Estamos listos para jugar a dónde voy? Vamos a viajar virtualmente adivinando lo que diga su compañero. ¿Estamos listos? Andy y Arat son los primeros. Cuando tú te adivines, te vas a bajar rapidísimo. Sí, ok. Porque yo no soy tan ágil. ¿Empiezo yo? Ya estaba aquí yo. Sí, tú siéntate nada más, por favor, no manejes muy rápido. Y ahora sí, ¿a dónde voy? Estamos listos, ¿a dónde voy? Corre tiempo, ahora. En donde hay juegos, arbolestas, eso. Correcto. ¿Dónde te cortan el cabello? En peluquería. ¡Correcto! En donde te pruebas la ropa en las tiendas. Sastre. En las tiendas. Un probador. Se le dice de otra manera. ¿Probador? Como que no es falda, es un vestido. Te das cuenta como completo, una cosa completa, perdón. Un vestido. Ah, entonces, ¿cómo se diría? Vestidor. Correcto. Tiempo. Tres aciertos. Muy bien. ¡Denos más tiempo! Negrita y Marisol. Es su turno. Perdón, pero muy bien. Listos. Corre tiempo. Ahora, ¿a dónde voy? ¿Cómo se llama la obra que va a hacer Arad? Te acaba de decir. Bueno, eh... Ay, no escuché. Donde yo hice, hace a Don Juan. ¿A Don Juan? Hace a Don Juan, pero ¿cómo se llama la obra? Don Juan Tenorio. Sí. Muy bien. Me la ponen bien difícil, ¿eh, papá? Cuarentenorio. Bueno. Ok, ¿dónde están los peces? Que lo vas a visitar. Acuario. Sí. Acuario es correcto. Donde solo hay arena, no hay nada. Desierto. Desierto es correcto. Tiempo. Muy bien, dos aciertos. Oye, cuarentenorio. Cuarentenorio está difícil. Muy bien, Capi y Carmona, listos. Capi, a ver si manejas cómo vuelas. Listo, corre tiempo. Ahora, ¿a dónde voy? Este es donde me voy a dormir. Cama. No, pero el lugar. El lugar. El lugar. Habitación. Sí. Correcto. Ay, precioso. Tres, dos. Se lanzan de la tercera cuerda. Lucha libre. Perfecto. Es correcto. Te tardaste mucho, Capi. Venga, hermano. Donde jalo. Gimnasio. Gimnasio, muy bien. Están con todo este equipo. Allá. Es Mérida. El estado perfecto. Es correcto. Es el dúo dinámico. Tiempo. Muy bien, van a la cabeza. Muy bien, hermano. Vamos con la segunda ronda. Andy Yarad, nuevamente. Andrea, comienza. Comienza, por favor. Lo voy a dejar rapidísimo. Vamos, vamos. Liz Yarad, listo. Corre tiempo. Ahora, ¿a dónde voy? Este, los autos de carrera. Eso. Perfecto. Es una como alberquita y donde salen chorritos. Fuente. Fuente, es correcto. ¡Aviva México! Y hacemos un evento aquí. El grito, la independencia. ¿Cómo le dicen aquí? El 15 de septiembre. Sí, pero es de día y de... Y de la noche mexicana. ¡Fuente! Es correcto. Este, en donde juegas con una raqueta. Tenis, badminton. Y en donde juegas. Es una cancha. Cancha de tenis. ¡Es correcto! ¡Los siete ciertos! Listo, badminton. Corre tiempo. Ahora, ¿a dónde voy? Ok, ¿dónde trabajas? Aquí Magda se va a hacer la escaleta. ¿A la? A la oficina. Bien. Este, haces así. Estás haciendo una... ¿Remando? ¿El verbo? Ok, es un estado del sur de México. ¿Los Jarochos, dónde? ¿Los Jarochos, Veracruz? Sí. Veracruz es correcto. Este, ese, el Coloso de Reforma es un... El Estadio Azteca. No es un, el Coloso de Reforma es un... Auditorio, auditorio, perdóname. Auditorio es correcto y tiempo. Muy bien, aún así. Capi y Carmona, listos. Vamos, Capi. ¡Vámonos! Bueno, recto y nivelado, corre tiempo. Ahora, ¿a dónde voy? Está en Nevada y es un río... Tiene un río rojo y son así unas montañotas. Unas montañotas donde vas a un helicóptero. Las Rocayosas. Este, es muy... Está por Las Vegas, cuando vas a Las Vegas. Hay muchas montañas, hay un río... Las Vegas. Sí, sí. Pasa. Paso. ¿Se puede pasar? Pasa, pasa. 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 ¡Tiempo! Se acabó el tiempo y los ganadores de la... ¿Dónde voy? Son Andy Legarreta y Arad, ganadores. ¡Adiós! ¿Qué nos ganamos? Un abrazo. Nos ganamos ir con... Un gel. Ir con Pones. ¡Toca el de regalos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!